Centauro Televisión, viviendo el folclor en la ciudad de Ibagué, aquí estamos entonces en la hacienda de la piedra pintada y vamos a ver cómo se está viviendo precisamente el folclor aquí, saludamos a su presidenta, a su nombre por favor. Lizened León. Lizened León. Lizened León. muy unidos, que no hubo una ninguna que me dijera no, todos dijeron que sí, todos nos pusimos de acuerdo y todos estamos acá. Estamos viviendo las tradiciones en casa, en familia como debe ser vamos entonces con la banda papallera del caballo La importancia de revivir estas tradiciones con lo más importante que tenemos nuestro tercero, nuestra familia en nuestro hogar. Si es muy importante tener en cuenta que independiente de que estemos en cuarentena, estemos en pandemia tener en cuenta o revivir estos momentos son importantes dentro de nuestra ciudad dentro de nuestro país ¿Por qué? Porque hay que mantener o tener cuidado de estas tradiciones que nos hacen especiales y nos hacen diferentes y podemos mostrar este tipo de costuras a todo el mundo Una sierra en la piedra pintada se vive una fiesta nacional también, aquí vivimos el folclor Disfrutemos entonces ahora de la música de la papallera en este informe especial que hace Centauro Televisión que hace Centauro Televisión que es una fiesta nacional Gracias por ver el video.